Les decíamos recién que las familias de las víctimas de ayer, del incendio de ayer, ya tienen representación legal y está allí nuestro móvil. Adelante, Juli. Bueno, gracias, Lagarto. Efectivamente, estamos con el doctor Nashi para hablar de la situación judicial. Hace un ratito, nuestro móvil, hicimos algunas averiguaciones, estuvimos por el hospital de urgencias, allí está parte de la familia y amigos de Sebastián Likín, de 19 años, quien está luchando por su vida con un pronóstico ultra reservado. No quisieron hacer declaraciones, pero como les comentaba, vamos a hablar ahora con el doctor Nashi para que nos cuente acerca de la situación judicial. Recién, hace un ratito, estuvieron los padres de Sebastián, ¿verdad? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Lagarto. Una situación dramática, terrible. Los padres, desde el dolor de la víctima, Tiziano Tejerino, que ya está en camino hacia su jujuí natal, llevando el cuerpito de su hijo. y Sebastián Likín, que están en Córdoba, orando, pidiendo, y una tarea excepcional de los médicos del hospital de urgencia por salvar la vida de alguien que está con una situación, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, sumamente complicada. ¿Qué es lo que piden uno y otro? Primitos eran las víctimas entre sí. Ser admitidos como creyentes. Ya hay un fiscal que está interviniendo, distrito 1, turno 4, el doctor Rubén Caro, abocado constantemente a la tarea de los distintos gabinetes que está comandando, de la policía judicial, huellas y rastros, planimetría, fotografía legal, llevar adelante peritaje físico-mecánico, a los fines de determinar, Lagarto, qué cosa. Si este edificio, que tiene sus años, que algunos vecinos invocan de que ya había denuncias previas, se corresponde con la verdad o no. Si esto llega a corroborarse a partir de la tarea que deben realizar los distintos gabinetes y que no se cumplió con el deber de cuidar por parte de quienes tienen a cargo la administración y existe un nexo de causalidad entre este incendio y esta omisión, producto de la imprudencia, negligencia, el camino es único. Uno, la figura penal es homicidio culposo, matar por imprudente, por negligente. Bueno, una verdadera tragedia, la familia destrozada, atravesada en esta víspera de Pascua por el dolor. En el caso de una de las víctimas, hacía dos semanas, luego de unas vacaciones y años, de habitar ese departamento que había llegado a Córdoba, quien salvó providencialmente la vida, hacía apenas unos días. Esto es lo que puedo decir y lo que se sabe por el momento. Llegó la hora de la justicia. Doctor, ¿quién sería el responsable de esta tragedia? Bueno, a priori, en términos general, no podemos formular acusación en contra de nadie. Pero si se llega a corroborar este patrón de marcha a nivel temporal, en cuanto queja, la ausencia de mantenimiento, la administración, el administrador, deberá dar cuentas a la justicia y eventualmente a algún propietario o a algunos propietarios que, tomando conocimiento de algún tipo de falencia, no efectuó las reparaciones que corresponden. Estamos en una etapa embrionaria, desencadenante, fundamental de inmediatez en materia penal, posiciona y muy probablemente, conociéndolo al fiscal, la manera en que trabaja y la excelencia de los gabinetes de policía judicial, en las próximas horas podemos llegar a tener más desmalezado el camino y ver una imagen más clara de lo que realmente ocurrió. Bueno, Lagarto, el doctor te está escuchando. Sí, cuando se ponga el abricularlo. Sí, buen día, buen día, doctor. El gusto de saludarlo. Buenos días, Lagarto. ¿Cómo te va? Bueno, hay uno de los chicos que es el que obviamente logró salvarse sin ningún tipo de inconveniente. Ese chico, las familias de ese chico ya han hablado con usted, y porque a lo mejor este muchacho puede relatar algún dato, puede dar, aportar algún dato de lo que ocurrió ahí, ellos estaban durmiendo, la verdad que no se sabe bien, estaban durmiendo, cómo se inició el fuego, a lo mejor pueden tener algún dato. Lagarto, estamos hablando del joven Apasa que pudo descender hasta el piso número 11, que si bien ha salvado milagrosa providencialmente su vida, está viviendo un shock postraumático. Evidentemente que abordarlo, preguntarle en estas primeras horas, es algo inviable desde el punto de vista clínico, médico y desde el sentido común. Habrá que esperar un poco para poder obtener una información más clara de lo que realmente ha ocurrido. Eso es lo que puedo decir hasta el momento. Sí, ahora seguramente... Los familiares de quienes están internados en el hospital de urgencia, acaban de concluir una reunión conmigo, he mantenido contactos telefónicos con la víctima fatal, los padres de la víctima fatal, y poder obtener alguna información de uno y otro costado en estas primeras horas, allá de lo que se ha recabado en testimonios de los vecinos, es muy, pero muy difícil. Hay un gran coeficiente de adversidad, teniendo en cuenta el shock propio de lo que ha ocurrido. Obviamente, dentro de un rato se va a poder a lo mejor esclarecer algo, porque se conoce que los bomberos iban a dar al menos su punto de vista, desde dónde se habría iniciado el incendio. Eso lo van a decir los bomberos. Y habrá que ver ahí a quién le cabe la responsabilidad. Todo el mundo apunta o sospecha del estado del edificio, ¿no? Que en todo Córdoba, no solamente ahí, hay escasos controles sobre estos edificios que ya tienen un tiempo y a los que por ahí a algunos se les acepta condiciones o se les ha aceptado condiciones por ahí un tanto precarias. Espero que se pueda obtener información en ese sentido. Tal cual. Lagarto, para que la audiencia lo pueda entender, hay una línea divisoria entre lo que es el dolo y la culpa. Todo indica de que de ninguna manera estamos hablando de un estrago doloso, de alguien que tuvo intención de ocasionar daño. Lamentablemente es una tragedia que reconoce su origen en, probablemente, de acuerdo a la versión de algunos vecinos, en la falta de mantenimiento, en la omisión de cuidado, un deber intransferible, indelegable. Y generalmente, y lo debo decir por las claras, porque ya tengo un caso en donde dos jóvenes, producto de la falta de mantenimiento, fueron elevados los administradores del edificio juicio oral y público. murieron asfixiados por monóxido de carbono. Una deficiente condición aquí, también, en Nueva Córdoba, en cuanto al mantenimiento de las conexiones de gas. Habrá que esperar y pedirle, pedirle a Dios en estos días y en estas horas tan importantes por este joven y por esta familia que por estos momentos están pasando momentos muy difíciles. Doctor, la última pregunta. ¿Usted representa legalmente a las tres familias, a los tres padres de los chicos? En definitiva, los tres están de acuerdo, teniendo en cuenta de que la situación complicada que los represente tiene que ver con el que perdió la vida, los padres, y el que sobrevivió. Ya han ingresado formalmente estas dos presentaciones para que el fiscal la evalúe y haga lugar o no a las medidas que estamos proponiendo, que entendemos que como fiscales privadas, esa es la labor del creyente particular, Lagarto, proponer medidas, acompañar a la investigación, imprimir lebrío, y tratar de arrimar todos los elementos para que esto llegue a un final donde la justicia, en caso de encontrar responsables, aplique la condigna sanción. Muchísimas gracias, doctor. Es muy gentil por atendernos. Felices Pascuas para usted. No. Felices Pascuas, bendiciones y gracias por la preocupación de ustedes. Hasta luego, hasta luego. Bueno, ya está encaminado esto por una corriente, por el lado de la justicia, por el otro lado, bomberos, va a dar ahora seguramente algún dato importante. Y bueno, las versiones que hay dando vueltas son muchas, pero vamos a ver cuáles son las que se corroboran, ¿no? Medicina estudiaba. ¿Cómo? Medicina. Medicina. Medicina.